Gracias. 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 ¿Qué es de la que gük? Si, qué es de la que conecta por la casa. ¿Cuál era eletricdota? ¿Cuál era elascular director? ¡Noко! Sí, eso sí. ¿Estos cuantos están predicados? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. es ¡Gracias! ¡Voy! Encuentro de viviente. ¡Voy! 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 ¿Qué es eso? no 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 ahora a no 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 BB Roy, ¿qué es la que se ha convertido? ¿Qué es la que se ha convertido? ¿Qué es la que se ha convertido? Muy bien Muy bien Muy bien No 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 ¡Gracias! Black Be for a Black Be for a Brown Be for a Blue Black Neche wala Brown Ye wala And ye wala Blue R Nar Nar O 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 y 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 Gracias. 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 ¿Puedo decirlo? Sí, sí. ¿Tiene que? ¡Abi! ¡Basmi! ¡Basmi! ¡Calo! ¡Calo ajo! ¡Calo ajo! ¡Calo ajo! ¡Incable! ¿Cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién estás en la página de la página web? ¿Cómo te llamas online o tu papá? la palabra si no no si 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¿Cuáluez quién tiene que ver? ¿C generously que vendo como cuenta? ¿Cuál será el borde? ¿Cuál será el tanO Against? ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Não. O BUCHO. Claro. D enfren stop-ailed posso fazer alguma coisa? Cope, tem que. Tem que. Tem que. Tem 15 porPrеты particular... Tem algum... Tem que. Tem 30 por 있다고 paraエmbertas, pero si el kilo en el mismo tiempo, te impresiona bien. ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? ¿Uy? ¿Puedo decir algo? No, ¿qué es lo que llamas? Un gajo. ¿Puedo decir algo? ¿Quién es un kilo... ¿a este kilo? Un kilo... ¿Puedo decir más, hermano, tu no sabes eso. ¿Que digamos? y 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 o y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hacemos? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y ah 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 Hello I'm my I'm okay All The Next Doctor yep Yeah Lily Hello All The Better Yes yes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!